Hola a todas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Lupita y gracias por acompañarme. En el video de hoy les tengo preguntas y respuestas que me dejaron por Instagram y voy a comenzar como me las dejaron. Espero contestarlas todas y que no se me haga tan largo este video. Las escribí en una hojita para hacerlo más rápido y la primera pregunta dice ¿Dónde aprendiste a maquillarte tan hermoso? Muchas gracias y no digo que yo sé maquillarme, no he ido a ninguna escuela ni nada. Yo sola o videos que he visto o gente que veo en la calle y me fijo más o menos si me gustó su maquillaje, dónde aplicó tal color y así y a veces trato de recrearlo. Pero yo creo que más que nada aquí en YouTube también viendo videos o fotos es donde yo he aprendido a... no he aprendido pero en eso me baso para poder maquillarme yo y maquillar a otras personas. Siguiente pregunta dice ¿A qué me dedico? Y este yo creo ya saben muchas, ahorita no estoy trabajando. Me dedico 100% a mi casa, a mi esposo y mi bebé que la verdad sí quita mucho tiempo y pues en mis ratitos libres me pongo a grabar videos para ellos. Siguiente pregunta dice ¿Cómo nos conocimos yo y mi esposo? Y saludos hasta Guatemala. Lo conocí por MySpace desde como en el 2010. Sí, en el 2010 lo conocí por MySpace y yo le hablaba, platicábamos así pero nunca había platicado con él en persona y un día le hice una apuesta de algo, no recuerdo qué era, que no me acuerdo bien de qué era esa apuesta pero que si él perdía, él me tenía que comprar unos cacahuates garapiñados, creo que se llama, garapiñados. Para las que son de México ya saben cuáles son esos cacahuatitos que tienen dulce y porque me gustaban mucho, me gustan mucho pero yo creo que en aquel entonces me gustaban más y le dije que si él perdía él me los tenía que comprar a mí y la que perdió fui yo y pues yo iba a pagar mi apuesta y yo compré los cacahuates y yo creo que él no pensaba que yo le iba a decir aquí están tus cacahuates y él vivía una cuadra de donde yo vivía más, nunca lo había visto. No sabía yo que él vivía ahí hasta que no recuerdo, alguien me dijo que vivía cerca de mí. Bueno, el chiste es que yo le mandé un mensaje por después ya venía haciendo Facebook, que todo el mundo tenía su Facebook y yo todavía en MySpace y decía ¿por qué nadie se mete a MySpace? Y era porque todos estaban en Facebook. Bueno, ya hablábamos después por Facebook y le mandé un mensaje y le dije que cuando quisiera venir por sus cacahuates que ya los tenía y no me creía y pues le dije que sí y él también sabía dónde vivía yo y vino a mi casa, creo que eran como las 5 de la tarde, sí yo creo eran como las 5 y yo y un hermano y una cuñada estábamos afuera en la calle, creo que jugando carreras, estábamos jugando corriendo afuera en la calle y recuerdo haber visto que venía su troca y yo me puse nerviosa, dije ¿qué hago? ¿dónde me escondo? Como esa sensación que sientes cuando ves a alguien que te viste en el estómago. Bueno, pues me acuerdo que vi que venía la camioneta y pues ya mi hermano dijo ¿y a qué viene? Pues él no sabía nada y ya le dije que yo le tenía que dar unos cacahuates porque perdí una apuesta con él y pues sí, ya él llegó y así bien penosito, nada más se quedó en su troca y ya yo me arrimé y le dije que me esperara y me metí corriendo a la casa y saqué los cacahuates y se los di y ya me quedé como 5 minutos platicando con él yo creo y ya luego se fue y ahí sí yo, mi hermano y mi sobrino y ahí estábamos afuera platicándonos. Seguimos hablándonos por Facebook y era más por donde nos comunicábamos que nada porque creo que yo ni tenía celular, todo el mundo tenía menos yo y pues nada más así por mensajes de Facebook y ya pues después iba a mi casa y platicábamos afuera y así como bien chapado a la antigua, iba y nos sentábamos afuera a platicar. Y así es como un poquito de cómo conocí a mi esposa. Siguiente pregunta dice, desde hace cuánto estoy en Estados Unidos y si mis padres están conmigo, ya tengo aquí desde el 2010, como 5 años, cumplí 5 años aquí en Estados Unidos pero desde antes siempre venía, he venido desde que tengo como 4 años, entonces pero ya que no he regresado 5. Y mis papás pues a veces están aquí, a veces se regresan para México, ellos van y vienen cuando quieren, en vacaciones, ellos van y vienen. Y saludos hasta Honduras para esta muchacha que me hizo esta pregunta. Siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienes y a los cuántos años me casé? Tengo 22 años, los cumplí en abril y cuando me casé tenía 19 años. Hagan de cuenta que el jueves cumplí 19 años y el sábado me casé. Así me estaba haciendo bolas. 3 días después de haber cumplido los 19 años, me casé. Siguiente pregunta dice, ¿te gustaría tener más bebés? Sí, a mí y a mi esposo nos encantaría tener más bebés. 3 a 4 o tal vez sí, no sé. Pero sí, 4 o 3 seguritos sí, ya si Dios decide mandarnos más bebés, pues bienvenido. Siguiente pregunta dice, ¿cómo tomo los comentarios negativos? Y saludos hasta Chicago, Illinois. Quiero decir que casi no tengo comentarios negativos, gracias a Dios. Pero la verdad cuando ves un comentario negativo, como que aunque sean mil comentarios buenos, con un comentario negativo como que sí te baja los ánimos y te sientes como que triste y mal y le crees a esa persona. Como me han llegado mujeres que ni siquiera saben a los videos que subo y me dicen una cosita y como que sí te pones triste, yo los borro porque ¿para qué quiero comentarios negativos? Yo así lo tomo, entonces yo nada más los elimino y muchas por un video nada más piensan que así eso haces toda la vida. La gente se deja guiar por lo que ven en un video que muchas veces no es cierto. Otra muchacha me dice que les muestre una foto cuando era más joven. Me hace sentir vieja esta pregunta. No sé, cuando era más joven que cuando tenía como 16 años. Aquí les voy a dejar una foto. Siguiente pregunta. ¿Algún día te molestaste por tener el cabello rizado? Sí, creo que cuando tenía como 6 a 14 años no me gustaba mi cabello porque no sabía manejarlo. Yo no sabía que existía ni el mousse, ni el gel, ni el spray fijador para el cabello, entonces yo sí batallé mucho y mi mamá pues era de cabello lacio y no había tenido más niñas con el cabello rizado y pues no no sabía cómo tratarlo tampoco, cómo cuidarme el cabello a mí. Pero ya en este momento de mi vida estoy agradecida y me encanta mi cabello. Sí, a veces te enfadas si quieres traerlo lacio, me lo plancho o quiero tener unos rizos diferentes, lo haces. Ya no me aflijo tanto por mi cabello. Otra muchacha dice que Lupita, pon fotos de tu boda. Aquí les dejo otra foto de mi boda para cada vez. Una muchacha me pregunta si me gustan los tatuajes. Este es un tema bien polémico entre la gente. A mí en lo personal sí me gustan y sí me gustaría tener uno. No digo que no, pero saben que a veces uno hace lo que a tu alrededor. Por decir, si yo me pongo un tatuaje, qué va a decir mi mamá, mi papá, ellos son de... pues ya están mayores y piensan un poquito diferente. Yo no estoy en contra de los tatuajes. A mí sí me gustaría hacer un tatuaje. No digo que el tatuajón así grandote, pero sí alguna cosita por aquí o en el dedo. Tal vez el nombre de mi mamá o mi papá. La fecha de nacimiento de mi bebé. Su nombre de mi hija. Pero sí, así como cosas importantes. En lo personal creo que se ven bonitos ciertos tatuajes. A mí sí me gustaría que mi esposo tuviera un tatuaje, pero no tiene. Y a él no sé si se pondría uno. Siguiente pregunta dice, ¿es difícil ser mamá y youtuber al mismo tiempo? Creo... ya más de casa. Creo que es más difícil ser mamá. De hecho, cuando las personas me dicen, ¿quieres tener más bebés? O que si me da miedo el parto y así. Yo les contesto que en realidad el embarazo es... para mí fue fácil. El parto, pues en su momento sí es difícil y dices, no, ya no quiero más bebés, X cosa. Pero ya ha pasado un mes, dos meses, se te olvida. Y yo, este... la verdad, la verdad, a mí no me da miedo ni estar embarazada ni el parto. De hecho, a mí se me hace más difícil criarla, cuidarla. Porque eso es día y noche. Cuando estás embarazada, pues sales a donde quiera. Lo traes en tu pancita, no se me hace difícil. Y yo, ya como ahorita que mi bebé gatea y anda de arriba para abajo, se para de todas las cosas. Todo se echa a la boca, todo quiere explorar. Sí se me hace bien difícil y más ahorita en esta etapa. Porque tengo que estar cuidando todo lo que hace, donde se agarra, limpiarle las manos. Tengo que tener bien limpio el piso, todo recogido. Porque, pues, ella es un mundo que quiere explorar. Y de lo de ser youtuber, que les digo que no me siento que soy youtuber, pero de hacer videos. Sí, este, sí es un poquito difícil porque tengo que estar como que partiéndome a la mitad. Y no quiero ni descuidar el canal tampoco. Entonces, sí, trato de echarle ganas. Otra pregunta dice, ¿cuáles que haceres me gusta hacer menos? Y yo creo que lavar. O sea, lavar no, no. Lavar no. O sea, he hecho la ropa y ya, este, doblar la ropa y acomodarla. Más los calcetines y como la ropa chiquita, como camisitas, es como la ropa más pequeña. Sí se me hace un enfado estarla doblando. Yo lo digo que no me gusta hacer doblar ropa y nada más yo creo que todo lo demás sí me gusta. Nada más doblar ropa no me gusta tanto. Otra pregunta dice, ¿cómo comencé en YouTube? Y yo miraba muchísimos videos en YouTube y yo dije, yo también quiero. Después como de tres años de estar pegada a la computadora viendo a muchísimas muchachas que hacían videos, un día me animé. Y sí es como que tienes que agarrar valor porque yo el primer video nada más eran mis manos y así. Estaba haciendo una manualidad y hasta hablar me daba vergüenza. Pero ya como que no me da tanta vergüenza. Así es como que no. La última pregunta dice, ¿cómo se llama mi esposo y mi bebé? Saludos hasta octubre. Mi esposo se llama Daniel y mi bebé se llama Dailin. De hecho a mi esposo le gustaba el nombre de Ailin. Aquí se los voy a escribir. Y veíamos una novela donde salía una muchacha que se llamaba Ailin. Y a él le gustaba pero a mí se me hacía como que muchas mujeres, muchas niñas ya tenían ese nombre. Y quería como que algo diferente. Entonces a mi suegra se le ocurrió, le platicamos que ese nombre estábamos pensando para la niña. Ailin pues un día platicando con ella me dijo, ya tengo una idea para el nombre de la bebé. Y nos dijo, ¿por qué no le ponen la D en frente? Que diga Dailin. Y sí nos gustó porque es la D de mi esposo Daniel. Y es como que siento que es raro. Como que no hay muchas niñas, muchas personas que se llamen Dailin. Y me gusta, me gusta. Pero no es tan raro porque una vez busqué en Instagram, puse Dailin y salieron como mil Dailines. Entonces yo nunca había escuchado a una muchacha que se llamara así o una bebé. Pero sí, yo creo que hay bastantes personas que se llaman así. Pero como quiera nos gustó ese nombre porque pues tiene un significado para nosotros el nombre. Bueno muchachos, he llegado al final de las preguntas. Muchísimas gracias a todas las que me dejaron sus preguntas. De verdad se los agradezco. Espero haber contestado todas. Y pues muchísimas gracias por ver. Y espero poderles hacer un video de preguntas y respuestas enseguida. Me gustaron todas las preguntas que me dejaron. Se me hicieron como diferentes a las que he contestado en los últimos videos. De nuevo, muchísimas gracias por ver. Se me cuidan. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.